hola buenas tardes bienvenido a mi canal de youtube aquí le voy a hacer un aldis o lo que yo compré para mí para la semana la dieta que estoy haciendo esta vez voy a comer pescado la semana pasada fue pollo y lo hice en mi air fryer todo lo que yo compré lo voy a hacer aquí pero esta vez solamente le voy a enseñar lo que yo compré aquí bueno estos cereales que están aquí no son míos son de yari por si acaso lo compré ella para la semana porque lo mío está todo en esta área que está acá aunque ella come pescado también pero o si tú como un poquito compré esta leche que está free yo la uso para los cafés las avenas las cremas a veces pero más para el café y mi favorito que es el greek yogurt me encanta a mí me encanta hacerme esto para todos los días y compré esta vez compré esta raspberry la otra vez yo compré blackberries pero quise variar el aguacate entonces las tienes y más a mí me gusta batirlo en el amlet hacerlo con un revortillo lo que sea pero esto está por la mañana aquí tengo red potato me gusta comprarlo con la con la skin y yo lo hago así me creo que las lavo con vinagre agua y vinagre para sacarle todo el sucio y las pico y me gusta comerme hacerlas así con la cáscara en este otro lado tenemos las carrots que las compro así las voy a picar un pedacito la hago junto con las papas y compré este pescado el filete de pescado también me gusta y también aquí compré en salmón con skin en bolas también me gusta hacerlo estos dos me gusta echarle yo los hago con ajo y el spice ese que se llama déjame buscarlo aquí para que si tengan un más o menos lo que yo le voy a echar a mí lo voy a hacer con con esto y le echo esto me encanta echarle a eso y y le voy a lo voy a rozar con un poquitito de aceite de este de oliva de grapes y gris y pollo son nada antes de mí la comida mía de la semana para mí ya le como otra cosa espero que le hayan gustado este vídeo darle like suscríbete un momento este vídeo todavía no se acaba aquí le aquí les enseño con lo que compré en ándilo y yo hice zanahoria papá y este es el tilapia o el filete de pescado que yo hice esta es la comida mía para los cuatro días y ahora voy a hacer el yogur y Ya acabé, ya guardé la comida, lo que compré en Aldiloy, el pescado, la perdura la hice en el layer fryer, el pescado lo hice en el horno, pero como quiera. Ya preparé mis yogurts a la semana, uno para cada día. Tiene el raspberry, el yogur, el raspberry, el protein, el almonds, y este coco natural. Anyway, ya terminé con todo. Buenas noches a todos. Nos vemos otro día, la semana que viene. Gracias. Bye.